Buenas tardes. Desde Más Madrid Ganar Móstoles vamos a votar a favor de esta moción en coherencia con las propuestas que recogíamos en nuestro programa electoral y porque, francamente, nos preocupa más el contenido que el continente. Defender la promoción de vivienda en alquiler, la rehabilitación energética y la regeneración urbana deben ser pilares centrales de políticas activas de vivienda pública. Hemos dicho en muchas ocasiones y repetimos hoy que, bajo nuestro punto de vista, la desregulación laboral y la falta de viviendas asequibles son los dos principales problemas sociales en nuestra sociedad y, objetivamente, nuestra ciudad, sin ser una excepción, tiene un serio problema con la vivienda que excluye sistemáticamente a quien más merece ser defendido. Por tanto, bienvenida sea cualquier iniciativa dirigida a promover el acceso a viviendas asequibles en régimen de alquiler que, bajo nuestro punto de vista, debería de ser el que prevaleciera por encima de la propiedad de la vivienda. Confiamos en que se lleven políticas inmobiliarias activas y veamos reflejadas en el próximo proyecto de presupuestos iniciativas en esta dirección. Se lo propusimos al Gobierno municipal en nuestras propuestas para apoyar los presupuestos y creemos que sigue siendo necesario. No hace falta más que echar un vistazo a las promociones inmobiliarias activas en nuestra ciudad para darse cuenta que son promociones dirigidas a rentas a rentas medias, medias altas, absolutamente inasequibles para gran parte de la población y la experiencia vivida en los servicios sociales que tiene una lista, un censo de personas en máxima emergencia por exclusión habitacional que supera a las 400 personas, hace necesario reivindicar la recuperación de la vivienda pública, así como otras políticas que necesitan de la acción del Gobierno central, como por ejemplo la penalización de la vivienda vacía y que esperamos se produzcan a la mayor brevedad posible, de igual manera que la fijación de precios máximos para el alquiler. Gracias.